Aquí está el programa que rompe las barreras invisibles para atraerte lo mejor del mundo de los videojuegos. Por supuesto que estoy hablando de Gamers TV. Esta semana lucharemos contra orcos, trolls y dragones, todo ello para obtener gran riqueza en la aventura más grande de Tierra Media en LEGO The Hobbit. También desafiaremos a las leyes de gravedad para llegar a la meta en el juego descargable de Trials Fusion. Arrojaremos los controles y gritaremos de angustia en un recuento de los juegos más difíciles de la historia. Y recordaremos uno de los juegos más explosivos del primer PlayStation en nuestro retro de Twisted Metal. Esto y muchos juegos más en el episodio de hoy. Así que corramos a la tienda con Ash y Cloud, quienes ya están listos para comenzar. Saludos a toda la banda de Gamers TV. Bienvenidos al episodio 91. Amigo, ¿cómo estás? Bien, asustado, claro. Estamos a 50 días de E3 y no sé si estoy preparado, claro. Falta poco tiempo hasta la vuelta de la esquina y como siempre les tendremos todo el contenido, toda la cobertura excepcional de E3 con muchísimos Gamers DLC, que la gente de la banda lo está pidiendo, amigo. Vamos a tener todos los días uno o hasta dos episodios con lo más importante que veamos en aquellos días, luego las conferencias, videos, en fin, de todo como siempre. Y como lo hicimos el año pasado, tendremos una vez más todo, toda la cobertura del E3. Oye, y también se rumora que va a haber Gamers TV desde allá, Cloud. Obvio, va a haber Gamers TV con cápsulas. De hecho, los editores ninja lo van a armar allá y lo van a publicar tal vez el viernes, tal vez el sábado. Sí, sí, hay que dárselos ahí lo más pronto posible. Lo más pronto posible. La neta es que si lo publicas después, pues igual ya no tiene tanto chiste. Y, amigo, empezando ya con el episodio de esta semana, bueno, antes, estamos armando, ojalá y se haga, algo para el episodio 100. Ojalá. ¿En vivo? ¿Concierto de Final Fantasy en Guadalajara? No, 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 o sea, igual estamos tratando de hacer como una fiesta para el episodio número 100, que le caiga a la banda. Esperamos que se concrete eso y más adelante les tenemos los detalles. ¿Final Fantasy en Guadalajara, claro? No. ¿No va a pasar? No, no va a pasar. Oye, pero ahorita vamos a hablarles de Lego The Hobbit, un juego que está para Xbox One, está para PlayStation 4, está para todas las consolas, claro. Un nuevo Lego. Sí. ¿Ya cuántos van a pedir la cuenta? Ni idea, claro, pero están buenos. O sea, la onda es que, aquí la buena onda es que Traveller Tales sigue haciendo increíbles juegos con la franquicia de Lego que ya han de estar cansadones, ¿no? Están cansadones, pero llega esta nueva entrega de The Hobbit que abarca las dos películas que hemos visto de esta trilogía, ¿no? Buenísima, por cierto. Así es. Sí, a mí me ha gustado mucho las del Hobbit. Yo veo que hay gente que dice, no, ya está muy Scooby-Doo la acción, pero la neta es que el Hobbit siempre fue un libro para niños y creo que este juego para todos los pequeños que tienen ahí en casa les va a encantar. La neta, sí, pues no se diga más y vamos a ver a continuación la reseña de Lego The Hobbit y continuamos con más contenido aquí en Gamers TV. Gamers reseña Lego The Hobbit. Muchos años antes de la aventura de Frodo en Tierra Media, existió un Hobbit que, aburrido de su monótona vida en la comarca, inició una fantástica aventura al lado de un gran mago y trece enanos en busca de un gran tesoro. Lo malo es que dicho tesoro estaba resguardado por el temible dragón Smoke. Pero los eventos que ocurrieron en esta aventura tuvieron grandes consecuencias que cambiaron el destino de toda la Tierra Media sin que ellos lo supieran. Basado en las películas del mismo nombre y que a su vez están basadas en el libro infantil de Tolkien, en este juego seguimos el viaje de Bilbo Baggins, quien comienza su travesía después de recibir la inesperada visita de Gandalf y los enanos Thorin, Philly, Killy, Balin, Gloin, Dory y... Bueno, ustedes ya conocen al resto de ellos. El gameplay es muy similar a lo que ya hemos visto muchas veces en los juegos de Lego. Controlas a diferentes personajes, hasta cinco en cada nivel, pero se pueden desbloquear decenas de ellos. Cada uno tiene habilidades que resultan útiles en los escenarios y habrá algunos que sean necesarios para acceder a zonas exclusivas. Pero lo que cambia en este juego es que hay mayor interacción en la creación de objetos con los bloques de juguetes. Te conviene destruir todo lo que encuentres a tu paso, ya que encontrarás materiales y piezas que te serán útiles. Con ellas puedes formar armas, plataformas y llaves para abrirte paso. Y recuerda que los enanos son mineros, por lo que tendrás que picar varias piedras para obtener joyas preciosas. El trabajo en equipo está más marcado que en juegos anteriores. Puedes unir las fuerzas de dos personajes para que muevan algún obstáculo de gran tamaño. Solo debes fijarte cuáles de ellos sirven para la ocasión adecuada. También hay muchos más minijuegos en los que tendrás que apretar el botón señalado en el momento indicado. Este juego incluye lo ocurrido en las primeras dos películas de la trilogía. Mientras que lo ocurrido en la tercera parte estará disponible como descarga poco tiempo después de su estreno en diciembre de este año. La música y las voces son las mismas de las cintas y su versión en español latino es de muy buena calidad. Las secuencias cinemáticas están llenas de humor y abundan al tratar de expresar todas las secuencias importantes de la cinta. Lego The Hobbit es un juego que disfrutarán los aficionados del material original. Ofrece gran rejugabilidad y hay muchos secretos por descubrir. Así que preparen su equipo de aventura y estudien lo suficiente para descifrar los acertijos de Gollum. Porque estamos por descubrir que los seres más pequeños también pueden cambiar el curso del mundo entero. ¿Te gustó este título? Ya lo puedes encontrar disponible en cualquier tienda Gamers. Encuentra tu sucursal más cercana en www.gamers.vg-tiendas. O también puedes ingresar a nuestra tienda en línea www.gamershop.com.mx para realizar tu compra de la forma más cómoda y sencilla. Oye, Clau, fíjate que yo me declaro culpable porque subestimé a Trials toda mi vida. Y decía, ay, es un clon de Excitebike y la neta es que me encantó. ¿Por qué lo subestimas? Estás viendo que toda la oficina de inmediatamente tan pronto tuvimos el código lo descargamos y estamos todos ahí juntos viendo quién hace el mejor tiempo, quién aguantaba más. La neta, son esos juegos que parecen muy simples pero son súper adictivos. Sí, de hecho, son como estos juegos totalmente dedicados a la física y que eso le da ahí como una cierta diversión ahí dinámica de estar viendo qué tanto frenas, qué tanto aceleras, qué tanto inclinas el cuerpo. Y la neta es que Trials Fusion resultó ser un divertidísimo juego que nos encantó aquí en la oficina. La neta está bastante bueno y por eso se lleva la recomendación de la semana en Gamers Download. Y sin más, vamos a checarlo. Vamos a verlo. Cuando de adrenalina se trata, no hay nada como la velocidad de una motocicleta. Pero si a eso le agregamos acrobacias extremas donde el pilota riesga su vida en increíbles saltos al mismo tiempo que hace piruetas en el aire, entonces las emociones estarán en su máximo nivel. Esto es Trials Fusion. El nuevo juego de una serie que se convirtió en la favorita de muchos gamers por su divertido y adictivo estilo de juego, en el que tus habilidades con el control lograrán derrotar a las leyes de gravedad. En este juego controlas a un piloto de motocross que deberá atravesar pistas llenas de obstáculos, saltos imposibles y caídas vertiginosas comparables a las de una montaña rusa. Entre menos tiempo logres completar la pista y mientras más extremas sean tus acrobacias, lograrás una mejor puntuación, obteniendo una medalla que calificará tu actuación y con las que irás desbloqueando muchos objetos. Con el gatillo derecho controlas la velocidad, con el izquierdo los frenos, balanceas a tu personaje con uno de los sticks y con el otro haces las acrobacias. Eso es todo lo que necesitas saber y el resto depende de tu habilidad para acostumbrarte a la física de la moto. Te caerás muchas veces, pero el punto es no desesperarte e intentarlo de nuevo hasta superar el obstáculo. Las pistas son espectaculares, extremas e incluso llenas de explosiones. No necesitas preocuparte por desviarte fuera de las mismas, ya que en realidad es un riel en el que solo puedes moverte de izquierda a derecha. Puedes jugarlo con varios amigos en carreras, donde lo único que importa es quién cruce la meta primero, sin tomar en cuenta las veces que se haya caído. Uno de los modos más entretenidos es el de creación de pista, donde puedes hacer tus propias pistas y compartirlas con toda la comunidad. Además, irás personalizando a tu piloto al ir desbloqueando elementos y cascos especiales. Trials Fusion es la prueba perfecta de que un juego no necesita gráficos espectaculares ni un enorme presupuesto para ser entretenido. Tiene una mecánica sencilla, pero que te mantendrá queriendo superar tus marcas una y otra vez. Así que los reto a superar mis marcas. Solo les pido que, por favor, no olviden ponerse su casco de protección. ¿Te gustaría descargar este juego? Recuerda que en Tiendas Gamers puedes adquirir tarjetas de prepago para muchas compañías, incluyendo para Xbox Live y para PlayStation Network. Además, también puedes adquirir tus tarjetas en nuestra tienda en línea www.gamershop.com.mx, donde no pagarás por el envío y te haremos llegar tu código por correo electrónico. Oye, Clau, ¿tú no tronaste controles así del enojo alguna vez en tu vida? Así lo saben, ¿tú? Es del NES. Te voy a decir qué juego me sacó de mis casillas. El de Terminator de Super Nintendo. Híjole. ¿Qué me dices de Tortugas Ninja 1? Así de NES ahí. Cuérate, ¿qué me dices de Battletoads? ¿Qué me dices de todo Ninja Gaiden, Clau? ¿Qué me dices de Mega Man? Mega Man algunos, ¿eh? O sea, porque también no todos, por ahí sí nos ponemos a ver Mega Man uno, sí es cruel, pero ya después se ponen bastante permisivos. Pero también no nos olvidemos de los contemporáneos como Demon's Souls o Dark Souls, que sí hacen, no tronar controles, pero sí rechinar el plástico así nomás twisteando. Yo he visto comentarios de la gente en Twitter que me decían, la neta, por mi salud, mejor apago la consola y regreso otro día después de jugar Dark Souls o Demon's Souls, porque dicen que o van a aventarle la consola o van a romper el control o en una de esas, hasta si te acuerdas que el Wii Reload se zafaba y aventabas y rompías toda la pantalla. Sí, yo me acuerdo que ahí también Punisher, nuestro buen amigo, estaba diciendo que ya estaba harto de ser el tapete de Dark Souls 2, ya lo había tratado muy mal, pero sin más, vamos a ver este especial de juegos difíciles y regresamos a Gamers TV. La meta de todos los videojuegos es ir superando todos los niveles y llegar a completar el objetivo planteado desde un inicio. Ya sea rescatar a una princesa o salvar al mundo, todos queremos terminarlos de la manera más rápida y sencilla, pero no siempre es así. Algunos son más complicados que otros, pero hay que ser sinceros, a todos nos gusta un buen reto. Aquí te presentamos un especial con algunos de nuestros juegos favoritos que a su vez son de los más difíciles. Durante la era de los 8 bits en la consola NES, vimos muchos juegos que eran complicados, pero un juego que no tuvo piedad con nosotros fue Ninja Gaiden. Puede que el primer nivel lo libres sin mucha dificultad, e incluso te tome varias vidas al descifrar la forma más sencilla de derrotar al primer jefe. Pero es a partir del segundo nivel en el que debes saltar por varias plataformas al mismo tiempo que libras a muchos enemigos, donde tu paciencia será puesta al límite. Algunos enemigos parecen no tener una secuencia de movimientos específica, pero lo peor de todo es que cuando recibes un golpe, serás lanzado hacia atrás, lo que hará que caigas a un precipicio. La dificultad de los enemigos se incrementa con cada nivel, pero todo valía la pena al ver los espectaculares cinemáticos que había entre los niveles. Su dificultad se mantuvo en sus secuelas e incluso en las últimas entregas en tres dimensiones. Otro de los juegos de NES que se destacó por su dificultad fue Battletoads. Fue un juego estilo beat'em up en el que ayudábamos a unos sapos fortachones a derrotar a la malvada Dark Queen. El modo de un jugador era complicado por sí mismo, pero el de dos jugadores causó que muchas amistades terminaran, ya que podías golpear a tus compañeros. Había que trabajar en equipo para salir adelante, lo cual pocas veces ocurría. De la pasada generación de consolas, se destaca la serie de Demon's Souls y Dark Souls. Se trata de juegos donde la muerte está presente en todo momento. Te encuentras en una búsqueda por cosechar las almas de tus enemigos, al mismo tiempo que impides que se pierda tu humanidad. Los enemigos los encontrarás siempre en el mismo lugar y posición, pero deberás aprender a derrotarlos de la forma correcta para seguir adelante. Solo ten en cuenta que cualquier enemigo puede derrotarte por pequeño que sea. Super Meat Boy es un juego cuya dificultad es su principal atractivo. Para empezar, tu personaje ni siquiera tiene piel, así que todo en tu entorno te puede dañar, como son sierras giratorias, misiles e incluso un grano de sal. Tu meta es derrotar al malvado Dr. Feto y rescatar a tu novia, la chica Kurita. Los movimientos son bastante básicos. Solo puedes correr, saltar y pegarte a las paredes, pero deberás emplearlos de forma correcta en cada nivel. Al terminarlos, verás todas tus muertes al mismo tiempo. Los que logran completar este juego al 100% son verdaderos prodigios del control. Y para terminar esta primera parte del especial, no podíamos dejar de mencionar al Bombardero Azul. Lo que ha caracterizado a todos los juegos de Mega Man a lo largo de los años es su dificultad. Jugar a sus niveles una y otra vez hasta dominarlos y descubrir el patrón correcto para derrotar a sus robots finales. Además, los enemigos de cada nivel volverán a aparecer si regresas a su pantalla. Y cualquier caída a un precipicio o a una fosa con picos te aniquilará de inmediato. La décima parte incluyó un modo fácil para los débiles. ¿Cuáles son los juegos más difíciles que tú has jugado? La próxima semana continuaremos hablando de más juegos que han hecho que arrojemos nuestros controles al aire. Este fue tan solo la primera parte de un especial de dos partes de los juegos más difíciles que hemos visto a lo largo de la historia. Clásicos, actuales. Pero podrían ser 20, claro. 20 especiales de juegos difíciles. La neta, la neta, Super Meatball. Sí. Oye, ¿y no vamos a hacer ahí un especial de juegos fáciles? Llámese todos los juegos de celular o qué, creo. No, aquí no cubrimos. No, no, no. Celular, no. Pero pasan a otros temas, amigo, tenemos Retro y la neta creo que se va a emocionar la banda porque tenemos Twisted Metal. Uf, del PlayStation 1, del creador de God of War, David Jaffe. La neta es que marcó época, ¿no? Claro, en cuanto a que si bien Super Mario Kart fue como el pionero en la onda pasivo agresiva de andar con carros, pues ya Twisted Metal se fue full a darle a la violencia en carro, ¿no? Me gusta eso porque además era una época de 1995, o sea, tú estábamos chavitos. Claro, tenía arete, cabello largo. No, 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 tenía 11 años. Pero la neta es que a todo nos llamó la atención porque era un juego ya como más mature, o sea, la violencia, la temática, o sea, los personajes, por ejemplo. Sí, sí, acá medio chavo rudito, ya sabes. Y la neta es que creo que se llamó bastante la atención y marcó el inicio de una serie que tiene como que unos fans súper, súper de nicho y que la neta la serie fue de más a menos. Esa es una realidad, la última entrega, la verdad es que no le fue nada bien, pero siempre tuvo por ahí sus usuarios que les trababa todo esto, ¿no? Y sobre todo el payaso, ¿no? El logotipo creo que es lo más emblemático. No te hagas claro, yo veo que estás ahí, ahorita estás muy bien vestidito con tu suertecito de Assassin's Creed de Monster Brand, pero la neta es que en tu tiempo yo te conocí con greña larga y andabas muy Aerosmith, muy de Flippard. No, 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 The Flippard, sí usamos de Flippard, pero ese era otro tiempo. Órale, pues vamos a 1995 con Twisted Metal para PlayStation 1. Gamers Retro Twisted Metal PlayStation en los noventa se ganó la reputación de consola para una audiencia madura con juegos llenos de actitud. Uno de ellos no solo entregó la acción que siempre llega cuando la velocidad es parte de la ecuación, también nos trajo a una sesión de violencia y brutalidad. Todo con personajes que se convertirían en íconos de la consola mientras el sistema erigía a sus héroes. Se trata, obvio, de Twisted Metal. Este juego versa de una competencia de demolición, la cual existe en el mundo real. Sin embargo, Calipso, el organizador, ha decidido llevar aún más lejos la violencia. Para ello, han dotado a cada vehículo de armamento. Si eso no basta, un puñado de psicópatas están al volante y cada uno cuenta con una personalidad. Las arenas nos ubican en las callejuelas de Los Ángeles en un futuro desolador. Con tu auto tendrás que recorrerlas y buscar a tus enemigos. Con las ametralladoras podrás eliminarlos, al tiempo que otro tipo de armamento está disponible en diversos rincones. Por tanto, no te sorprenda que las batallas se conviertan en una carnicería. En estos tiempos, las arenas podrían resultar reducidas. Sin embargo, para la época en que el juego fue lanzado, eran bastante espaciosas, pues podían dar asilo a una andanada de caos que se desata. 12 vehículos, cada uno de ellos de detalles, están disponibles para que compitas. Algunos bastante memorables, como el Sweet Tooth, un carrito de helados macabro que se volvió legendario. El título dio lugar a una franquicia, sin embargo, se perdió tan pronto cambiamos de generación. Twisted Metal es un juego que hoy podría parecer precario, pero que sentó las bases para establecer el legado del primer PlayStation en 1995. ¿Qué otro título hubiera ocupado su lugar? Oye, Clau, ¿te gustó Beyond Two Souls? Sí, la neta sí. ¿Y qué me dices de L.A. Noire, de Rockstar Games? La Noria, por supuesto. Pues entonces, te aseguro que te va a gustar Murder, Soul Suspect, publicado por Square Enix. De estas grandes apuestas que tiene Square Enix para este año, porque... Fíjate, creo que lo anunciaron, si no lo equivoco, en E3 del año pasado. Luego perdió como un poco de relevancia, dejaron de darle un poco de hype. Ahorita está retomando, por supuesto en E3 va a ser algo fuerte. Y la neta, interesante propuesta porque es una nueva IP. Así es. Y para explicarles un poco más o menos de qué se trata, les vamos a tapar un previo. Pero la idea es que es una persona que es asesinada, regresa como fantasma, acá como... ¿Cómo se llama la película? ¿Estás? ¿Ghost? ¿Ghost? La Sombra del Amor, más o menos por ahí. Sí, también haces acá eso, de barro. Pero regresa al brother en forma de fantasma y entonces está intentando investigar de quién es el verdadero asesino. Y bueno, más o menos por ahí va la temática. O sea, me estás platicando entonces Ghost Trick de Capcom. También, Beyond Two Souls, Ghost Trick de Capcom, Elie Noir. ¿Qué otro le quieres anexar? Pero, ¿sabes quién nos va a saber contar bien? Alexandra Vicencia. Así que, sin más, Alexandra, por favor, cuéntanos qué es Murdered Soul Suspect. Gamers Previo. Murdered Soul Suspect. ¿Cómo se logra silenciar la verdad? La muerte parece ser la mordaza más efectiva. Sin embargo, las huellas permanecen pese a la brutalidad. Aunque quieras cubrirla de sangre, la infamia siempre sale a flote. Si los muertos contaran la verdad, quizá encontraríamos giros monumentales en el destino. De eso se trata Murdered Soul Suspect. Ronan O'Connor es un detective de la policía que ha visto su vida terminar de manera repentina. El asesino ha dejado, al parecer, el crimen perfecto. ¿Quién podrá solucionarlo? Solo un ser tiene ante sí todas las pistas y la capacidad de conectarlas. La propia víctima. Obviamente, el conocimiento en tus manos no podrás llevarlo al otro lado del umbral. Por ello, una de tus misiones será influir en la mente de los vivos para que se haga justicia de manera terrenal. Además, si bien no puedes platicar con los testigos, los fantasmas en la zona del crepúsculo serán tu guía para hacer que las piezas del rompecabezas embonen. Eso sí, no estarás solo en esto. Joy, una chica con poderes psíquicos, servirá como enlace entre los dos mundos. Ella también es un testigo. Por lo tanto, es una pieza clave para la resolución de un caso que parece perdido. También, tu alma debes resguardarla de los demonios que intenten devorarla. La aventura valdrá la pena cuando tu espíritu pueda descansar en paz al atrapar al culpable. ¿Podrás ser capaz de darle una respuesta a tu alma? Creado por Airtide y publicado por Square Enix, el juego está proyectado para aparecer en las principales consolas de anterior y actual generación. Claro, todo dependerá de qué tanto estés ansioso por este tipo de juegos en el que el misterio y el suspenso son la clave. ¿Descansarás por fin en paz o vagarás por el inframundo como un alma perdida? Es hora del momento que ustedes han estado esperando toda la semana. La batalla por la cima del Top 10. Solo 10 tienen el honor de competir cada semana y únicamente el más fuerte sobrevivirá a la escalada a la cima. Tiros, bombazos y mucha acción es lo que espera por ti en Call of Duty Ghosts. Sin embargo, la batalla solo le ha alcanzado a este comando de élite para ubicarse en la décima casilla. Si eres joven aún, mañana viejo serás, pero nada te quita la diversión con tus amigos en la vecindad. Así es como compite el Chavo Kart, juego que asciende a la novena posición. Los reyes del mambo, ay perdón, del crimen, no se despegan de la lista. Quizá en una casilla más baja de lo habitual, pero no por ello dejan de conquistar la ciudad con Grand Theft Auto V en el sitio 8. El hombre murciélago ha puesto alma, corazón y vida para defender ciudad gótica. Quizá el séptimo lugar sea una recompensa pequeña para sus esfuerzos, pero vaya que ha dado pelea con Batman Arkham Origins. Assassin's Creed 4 nos entrega la vida pirata en su esplendor. Por ahora navega en mares tranquilos, colocado en el sexto puesto, mientras aguarda para asaltar el galeón que representa el primer lugar. Se nos fue el potro y las ligas más importantes de Europa viven en un cierre de alarido. Para revivir estos momentos, FIFA 14 sube lugares desde el fondo y se acerca al podio con mucho peligro. Hoy está en la casilla 5. Millones de ventas en todo el mundo y con mucha historia por escribir. Un logro brutal para cualquier juego independiente. La cuarta plaza suena a poco para Minecraft, título que estuvo largo rato en el podio. Bilbo y los enanos están recorriendo la Tierra Media con la aventura armable de LEGO The Hobbit. Con la magia de Tolkien se colocan esta semana en la casilla 3. Sí, los titanes siguen haciendo pedazos a la competencia en el conteo, pero les falta para tomar de nuevo la cima por asalto. Es así como Titanfall permanece en el sitio 2. Quizá la afición mexicana esté insegura de cómo nos va a ir en Brasil, o simplemente está volcando su pasión en los videojuegos. Con este amor por la camiseta, 2014 FIFA World Cup Brasil se va de nuevo al primer sitio. Soy Alexandra Vicencio. Vuelvo para una charla técnica con mis muchachos Ash y Klau. O se ponen buzos o les va a tocar irse a las regaderas. Y el top 10 de esta semana se lo lleva Electronic Arts, o prácticamente, porque tiene FIFA World Cup en primer lugar, Titanfall en segundo, FIFA 14 también se mete, Garden Warfare, ah no, Garden Warfare no está. No tienen suficiente con el juego del Mundial y también está ahí FIFA 14, o sea, ¿qué les pasa? Broder, broder, es año mundialista, es normal, yo los entiendo. Es Claudio. Nosotros que somos pamboleros, yo los entiendo, yo los entiendo. México, México, si pasa la siguiente ronda, a mí se acuerdan. ¿Esto es Titanfall? No, Titanfall. ¿Qué nos estabas regalando tú? Este Rockstar le manda invitaciones y jamás se digna a jugar con nosotros Titanfall. Oye, porque también me agarras Netflixiando ahí con la novia y tú, eh Claudio quiere jugar, pues no, no se puede, claro. Pero sí, voy a jugar Titanfall contigo algún día, claro, el día que me invites a comer. ¿Por qué? ¿Tenemos la comida? Me debes un Titanfall, de hecho, claro. Ah, claro, porque Garden Warfare resultó que estaba bueno. Se me hace que ese que vas a regalar la figurota, este, yo creo que bien podría ser el que me des. Ahí está el guión. Ahí está el guión. El guión, traemos chicharo, ¿ya te poniste tu diálogo? Sí, ya, ya. Ya es que luego hice que tenemos diálogo. Ya producción se enojó, pero, ¿qué más, mi clave? Nada, pues se nos acaba el programa, pero antes, 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 recuerden. Ojo, atención, seguramente ya están enterados, y si no, banda, neta, yo que ustedes me pongo a las pilas, que luego dicen, ah, pues es que me espera promociones y todo. Ahorita, en todas las tiendas gamers, tenemos, ojo, 3x2 juegos de Ubisoft, 3x2 juegos de Activision, 3x2 juegos de Electronic Arts, y hasta 50% descuento en juegos de Warner y Sony, se los juro. ¿Pero te tienes que llevar 3 de la misma? No, no, pueden ser diferentes. Neta, métanse ahí a www.gamers.vg para checar todas las bases, ahí está toda la información de cada una de las promociones que tenemos, la lista de los juegos que aplican, por supuesto, pero la neta, por Día del Niño, vale muchísimo la pena, hermano, aprovechar estas promociones. No, y aquí en DF, que sí se festeja el Día del Niño, no, no me regalaban. Pero, qué bueno. Para tus sobrinos, para tus sobrinos. Suena muy bueno para ser verdad, eh, Clau. Te lo juro, no te estoy mintiendo. Te juro que son esas promociones. Sobre todo porque a mis sobrinos les regalé un Wii U, y el otro día me hablaron y me dijeron, oye, ya, 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 tu Disney Infinity, tu Skylanders, ya, ya, lo tengo hasta la... Entonces... Aprovecha el hermano y toda la banda que nos está viendo, neta, pónganse las pilas, aprovechenlo, y si no, pueden consultar aquí abajo en la descripción del video, si lo están viendo por YouTube, ahí están los links para que vayan las promociones. Y sin más, recordarles también que tenemos línea de ropa con la licencia oficial por ahí de varias franquicias, como por ejemplo Assassin's Creed. Chequense este card, ya, que la gente está bastante cool. Yo no puedo ni usar mi... Si usted no es delgado, evite ponérselo porque se va a ver un poco mal, pero también tenemos por ahí chamaras de Metal Gear, tenemos hoodies de Resident Evil que están bien chidas, que seguramente ahí ya las han visto. De Uncharted, ¿no? Uncharted, este, ¿qué más? Gran Turismo. Gran Turismo. La neta, métanse ahí al link que está apareciendo ahí en pantalla, es la ropa de Monster Brand. Vale mucho la pena, solamente la van a encontrar en las tiendas Gamers. Y solamente se la van a ver al flaco de Claudio Quiroz aquí en Gamers TV, pero me gusta estar contigo 91 episodios, mi Claudio. 91, hermano. Un placer. Y estamos preparando algo ahí para el episodio 100. Más adelante les vamos a dar detalles. Banda, hasta aquí llegamos esta semana. Muchas gracias, como siempre, por vernos. Y dejen los comentarios de los especiales que les gusta ver en próximos episodios. Siempre estamos ahí atentos a todos sus comentarios. Así es. Yo soy Asher. Yo soy Claudio. Chao. Bye. Chao.